Ay, que me salió de la noche Ay, que me salió de la noche, cosito Cuando yo me fui pa' Italia, solitito Ay, que yo me recordaba a Martínita Que ha dejado a Toño Riva la mierdita Echa la falla, Toño Riva Es muy peligrosa y jodida Echa la falla, Toño Riva Es muy peligrosa y jodida No vuelva a tu pesar de Martínita Borrala para siempre tu vida No vuelva a tu pesar de Martínita Borrala para siempre tu vida Que en verano hay una fiesta en Cataluña Dejaré Toño Riva con la suya Cada año que yo vuelvo es un placer Cada año que yo vuelvo es un placer Y a visitar a mi perra en la ceguera Y a visitar a mi perra en la ceguera Y a visitar a mi perra en la ceguera Y a visitar a mi perra en la ceguera Y a visitar a mi perra en la ceguera Y a visitar a mi perra en la ceguera Y a visitar a mi perra en la ceguera Y a visitar a mi perra en la ceguera Y a visitar a mi perra en la ceguera Y a visitar a mi perra en la ceguera ¡Gracias!